Tenemos una comediante directamente de Cuba No, es de Zopilante A Kuki La Mora Si quieren no me digan, yo lo voy a adivinar por las caras Déjame para no sentirme sola, mujeres de más de 40 que levanten la mano Esto está minado aquí Trae un poco de crema y cosas de arroba Mira yo cumplí 40 Un lunes Y el martes por la mañana cuando me levanté y cogí el teléfono Y hice así En la casa vivió solo, ¿no? Uno lo que aprende es coger bien lo que se va a comer Y tú sabes que tienen la culpa de eso, las mujeres Porque hemos estado toda la vida luchando contra el machismo Vamos a hacer machismo, vamos a hacer machismo, vamos a hacer machismo Ya no queda macho Dice la que va subiendo, ay ya no tengo que hacer gag, ¿no? Muchas gracias, salud, bendición Encantada de estar aquí, muchas gracias Mano para arriba, yo he empezado el show de Kuki y la Mora Porque ella siempre viene tranquila y sin demora Ajava para arriba, yo he empezado la canned la misma